Va sacando ahora a Viera, bueno, confirmamos entonces, es Pablo Charamoni, el zaguero que está acompañando hoy a Eduardo Palacios en el fondo del equipo de Tacuarembó. Igor Viera entrega mal, le recupera a través Parque del Plata, busca salir jugando, lo tiene Garretano, levanta la cabecita, el pase para el Japo, Jorge Rodríguez, se saca uno de arriba, busca sacarse el segundo, se arrojaba el piso y lo roba bien Viera. Igor Viera para el colombiano, el remate del colombiano, ¡sale! ¡Golazo! ¡Golazo de Tacuarembó! El colombiano, González, parecía que ponía un centro, pero le prendió el arco, le acolgó el ángulo, abre el marcador, está ganando Tacuarembó a los 16 minutos del primer tiempo, gana 1-0. Pero qué golazo que hizo González, le agarró de pierna a izquierda y la clavó en el ángulo, agarró totalmente distraído al arquero local y le aclavó en un ángulo para poner el 1-0, pero Tacuarembó confirma su mejoría, confirma lo que ha sido este partido y se pone 1-0 arriba. El instante sublime del gol de Tacuarembó, fútbol con Daniel López Moroy, presentando el relato de Gonzalo Gabriel. ¡Cuidado de tus ojos! El número 22, el que busca salir del fondo es Saramburu, robaba bien la pelota y se va escapando. A toda velocidad le pone quinta y a correr. El que va trepando es Facundo Sosa, se escapó, sigue largo, trepa yardas, el pase al medio, está Gómez, está el segundo, tiene el remate, gol, gol, Gómez, apareció el argentino, pero todo, absolutamente todo, Facundo Sosa que fue quien retomó la pelota, se fue a toda velocidad, el contragolpe perfecto lo dejó solo el argentino para que ponga el segundo, gana Tacuarembó por 2-0, Diego. Primera vez que Parque de Plata se ponía en fase ofensiva y primer contragolpe de Tacuarembó, segundo gol del equipo del Tacuarembó, una gran jugada de Facundo Sosa, gran definición de Fernando Gómez, vamos a cero el Tacuarembó acá en Parque de Plata. El instante sublime del gol, fútbol con Daniel López Moroy, presentando el relato de Gonzalo Gabriel. Está atacando nuevamente Tacuarembó, domina la pelota, el número 26, el que busca atacar es Facundo Sosa, el gestor del segundo tanto del equipo de Tacuarembó, pese a que lo convirtió Fernando Gómez, que fue quien definió todas las jugadas, fue el número 26, a toda velocidad por la izquierda. Está tocando el medio, pero Nicolás Pintado, buen partido nuevamente del número 8 de Tacuarembó, va dejando para Igor Viera, devuelve para Pintado, Pintado para Viera, hasta acá Tacuarembó, busca el tercero, el pase al medio, va para Gómez, pasó de largo, está gol, gol, Pintado, gol, de Tacuarembó, Nicolás Pintado, él la arrancó, la terminó, el pase para la pinta izquierda y apareció por el medio para empujarla, está ganando Tacuarembó, 3 a 0, en 22 minutos del primer tiempo aquí en Parque de Plata, Diego. Pero qué golazo, qué gran jugada el equipo del Tacuarembó, vence, un gran pase, la deja pasar el 9 y despide en Octable, Pintado para poner el 3 a 0 y casi, que casi, liqui, liqui. Sublime del gol con Daniel López Moroy para los relatos de Gonzalo Gabriel. Exactamente, y va atacando otra vez, ahora Tacuarembó, busca la pelota en ofensiva, la recupera Nicolás González, el colombiano, el pase al medio, está al cuarto, está al cuarto, va Gómez, 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 gol, 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 de Tacuarembó, apareció el argentino, puso el cuarto, está goleando Tacuarembó, que se siente muy cómodo en el partido, a los 26 minutos y medio, bollete del argentino, Fernando Gómez gana Tacuarembó, 4 a 0. Otro golazo, una buen pase habilitado para el argentino, que define de forma cruzada, yendo el estéril, el estilo del arquero rival, la verdad que es una máquina Tacuarembó, no para cada chance que tiene, termina en el arco rival. El instante, sublime del gol, fútbol con Daniel López Moroy, presentando el relato de Gonzalo Gabriel y el comentario de Diego Albornoz. Tacuarembó. Ataca el morboroso por la punta izquierda, se viene el remate, está gol, gol. Gol, de Tacuarembó, llegó la lotería, apareció Gorgoroso, otra vez presionó para robar la pelota rápidamente, y por la punta izquierda, se metió como un puntero, cruzado al palo izquierdo de Keller Méndez, que además queda sentido, llega el quinto, el primero en el segundo tiempo, apareció Gorgoroso, gana, gusta y golea, lindo partido de Tacuarembó, gana 5 a 0. Merecido premio para el volante, para el león del medio de la cancha del equipo, de Tacuarembó vence, que ha sido un partidazo. El instante sublime del gol, con Daniel López Moroy, para los relatos de Gonzalo Gabriel y Diego Albornoz.